Cinco años haciendo pranayama todos los días, si bien inicié usando esta herramienta como un medio para sanarme físicamente, padecía de anemia y me recomendaron una y otra y otra vez hasta que cedí y casi milagrosamente, digo casi porque hay ciencia, sané en menos de dos semanas. Posteriormente, la práctica diaria me permitió acceder a las funciones más profundas del cerebro, lo que se traduce como poder entrar en estos estados alterados, chamánicos de conciencia, voluntariamente, ya que previamente en mi vida he hecho de todo lo que te puedas imaginar, de bailar cuatro horas con los sufis en círculos a ir a las montañas a lamer un sapo. Y si bien había conocido estos cambios en la conciencia, nunca había logrado acceder a ellos de forma natural y voluntaria y sobria, además de poder estabilizarlos y bajar de ese lugar cuando quisiera. Hoy te voy a compartir cómo fue mi experiencia usando el pranayama como una herramienta para expandir, al principio no tenía idea de lo que estaba pasando, pero para expandir la conciencia y el poder cerebral y cómo tú puedes usar esta herramienta para acceder a este estado de iluminación casi inmediatamente y para que puedas empezar a experimentar y a fortalecer tu inteligencia interoceptiva, que básicamente es el control consciente de tus funciones. Pero bueno, déjame compartirte hoy cómo han sido cinco años de pranayama y qué cambios ha habido en mí y puedes tener tú si adoptas esta práctica. Pero bueno, comencemos. Inicialmente empecé hace ocho años cuando acababa de dejar mi trabajo en TED México y me había ido a trabajar a puerto escondido, llevando por un lado justamente el primer desarrollo de esto, este canal en el que ya hay más de 600 videos acerca de cómo acelerar tu evolución en todos los aspectos. Durante varios meses me sobreexcedí sin realmente procurar mi salud, lo que dio que como resultado desarrollara una anemia donde pues básicamente mi sangre no se formaba de forma correcta y por lo tanto no tenía energía y me dolía el cuerpo todo el día. Después de que me hicieran la invitación a muchos estudios médicos y a que me internalizaran ahí en un hospital unos días, como seis personas la misma semana me dijeron checa esto que es el método Wim Hof, el método aquí de ahora mi mentor personal. En ese momento estaba un poco escéptico puesto que habiendo dejado TED y teniendo un background de ciencia y medicina realmente no creía que una forma de respiración que en ese momento ni conocía la parte de la inmersión en hielo pudiera mejorar mi salud. Lo que fue sorprendente fue que dije pues ya no hay nada que perder, esto es gratis, en ese momento no había tantos videos como ahorita en YouTube, que por cierto si quieres aprender a hacerlo correctamente y con todo el power aquí en mi canal están los mejores tutoriales. La cosa es que en ese momento medio descifré cómo se hacía la técnica y empecé a ponerla en práctica, diariamente despertándome a las 6 de la mañana respirando 40 minutos con el protocolo de Wim Hof y eventualmente comenzando mi día. Lo que me di cuenta desde la primera sesión básicamente es que con sólo esos primeros 20 minutos, digo desde el minuto 4 ya empezaba a sentir cosas en todo el cuerpo, pero con sólo esos 20 minutos yo terminaba mi sesión y mi práctica de respiración y me sentía exponencialmente mejor de lo que me había sentido en meses. Mi ánimo estaba mucho más animado, me sentía más seguro y como mucho más enérgico, esta sensación de que tu cuerpo no pesa, de que lo puedes cargar y es casi de juguete ¿sabes? como ser como niño otra vez básicamente era esta sensación de puedo correr, saltar, colgarme, me siento fuerte, me siento con una energía vital, irónicamente pranayama quiere decir control de la energía vital, desbordante. Mi salud mejoró inmediatamente, mi fuerza física mejoró inmediatamente y mi ánimo y buen humor también. A partir de este momento primeramente irónicamente por miedo a volverme enfermar no lo paré de hacer un solo día. Todos los días disciplinados, 6 de la mañana abre los ojos y a hiperventilarse para empezar con todo. Lo que en ese momento comencé a experimentar es lo que se conoce como interocepción. A partir de las primeras semanas mi salud y ánimo estaban a tope y empecé a darme cuenta de que estaba sintiendo cosas nuevas, me estaba comenzando a sensibilizar. Hoy por hoy sé que esto se llama interocepción, que básicamente es el sexto sentido o este sentido que conecta el cerebro a todo el cuerpo. Literalmente tenemos toda una serie de neuronas interoceptivas a lo largo de nuestro cuerpo que le dicen a este tanto qué está pasando como es todo el sistema que le dice al cuerpo cómo moverse y que le dice al cerebro dónde está cada músculo, lo que está haciendo cada órgano y nos ayuda a tener balance, movimiento y que todo funcione sin que conscientemente lo pensemos. Sin que tú lo pienses, más de 50 trillones de células están naciendo, reproduciéndose y muriendo a cada momento solo para que tú puedas estar viéndome en este momento mientras te rasgas la nariz. Pero bueno, lo que comenzó a pasar es que empecé a sensibilizarme. Primeramente empecé a sentir más mi respiración. Es como si primero lo que yo creía que era una respiración profunda llenando un poco el vientre, el pecho y un poquito hasta la espalda y soltando empezó a sentirse como terriblemente vaga y superficial. Y empecé a darme cuenta que mi sistema respiratorio podía expandirse hacia el piso pélvico, hacia las laterales, las costillas, hacia la espalda, hacia el vientre, hacia el pecho, hacia la espalda alta, eventualmente llegando a sentir como subía el oxígeno si llegaba a haber una expansión y contracción inclusive en el cerebro. Al principio era una sensación loquísima. Imagina que mientras estás respirando primero empiezas a sentir tus pulmones en su totalidad. Piensa que cada vez que inhalas los pulmones llegan a expandirse un área, una superficie de más de 100 metros cuadrados. Y esto sucede sin que uno lo piense o se dé cuenta. Y de repente cuando toda tu atención se va a justamente mantener esta inhalación e intentar en cada inhalación llenar tanto como puedas, piso pélvico, vientre, plexo, pecho, espalda, realmente solo llenándote, expandiéndote hasta que ya no puedes más y contrayéndote, lo que me empezó a pasar es que me di cuenta que tenía una capacidad mucho más grande de oxigenación de lo normal. La mayor parte de la gente usa menos de una tercera parte de su capacidad pulmonar. Y tiene sentido que la respiración nos lleve estos cambios en la conciencia que hiperactiva el cerebro cuando en gran parte lo que hace el oxígeno es ayudar a la producción de adenosine trifosfato o ATP que es básicamente la energía más esencial de cada una de las células de nuestro cuerpo. Es lo que podríamos llamar tu energía biológica. Y al mismo tiempo el oxígeno tiene una carga eléctrica y esta carga eléctrica empieza a activar poco a poco el cerebro fortaleciendo y activando estas conexiones neuronales y literalmente puedes ver los electroencefalogramas de cómo el cerebro empieza a prenderse y literalmente iluminarse de adentro hacia afuera activando todas estas conexiones neuronales. Eso se traduce como que empecé a sentir cada una de mis venas y arterias y es algo que llegó a sobresaturarme. Estamos hablando de que tienes más de 100 mil kilómetros de venas y arterias suficiente para darle tres veces la vuelta al mundo y no estás consciente de que están ahí expandiéndose y contrayéndose llevando a cabo millones de procesos a cada segundo. Lo que empieza a pasar es que dejas de pensar, dejas de enfocarte en la realidad exterior y en la realidad biográfica y comencé a realmente simplemente observar mi cuerpo en silencio total, en silencio mental. Empecé a descubrir lo que es conocido como el samadhi. ¿Qué básicamente es eso? Un estado de silencio mental en el cual como tu mente está apagada, no hay pensamientos, toda tu atención se va hacia el cuerpo. Entonces empiezas a sentir poco a poco lo que normalmente no sientes que está pasando y hablamos de células naciéndose y muriéndose, que tu cerebro sabe cuál es, en qué momento y dónde está. La cosa es que simplemente no es necesario eso para vivir la experiencia humana. Pero bueno, continuando. Empecé a tener una mayor capacidad interoceptiva, lo que traduzco como que primeramente era algo mucho más sensitivo, así de sentir las venas, sentir las arterias, sentir mi corazón latiendo a la vez que mi riñón está haciendo quién sabe qué y a la vez que hay un atorón muscular que se está liberando en algún lado. Y de repente empezó a pasar algo simpático que fue que empezó a haber cambios en mi percepción directa sobre la realidad. Primeramente fue como esta sensación de cerrar los ojos y ver hacia adentro y tener como este ojo adentro del cerebro, que básicamente es la glándula pineal, un cacho de fibra óptica fotosensible que recibe la información de los dos ojos y que la configura, la filtra y le da forma para que otra parte del cerebro cree la experiencia de la realidad. Y básicamente esta glándulita siempre está enfocada en ver de una forma, en una sola dirección. Y de repente empiezas a sentir esta cosa dentro de tu cerebro que puedes mover también voluntariamente y que cuando se mueve solamente un poquitito altera por completo tu percepción directa de la información que estás recibiendo del exterior y de la forma en la que estás procesando la información interior. Primeramente la sensación para mí fue como lucecitas, colores, así como esta sensación medio de electromagnetismo y ondas moviéndose, estas helicoides desdoblándose y redoblándose y eventualmente fue como si este ojo estuviera viendo hacia afuera y de repente viera hacia adentro y pudiera ver mis órganos, mis huesos, toda la luz que hay, que el cuerpo produce por dentro, las conexiones neuronales que se expanden del cerebro al cuerpo, al corazón, a las vísceras, a todo lo demás. Y fue la sensación de, ah, por primera vez siento que estoy usando mi cuerpo y que sonará como algo muy o muy alucinógeno o muy complicado, pero realmente cuando lo empiezas a hacer es como andar en bicicleta. Al principio te desbalanceas y estás haciendo tus respiraciones y te confundes un poco y no sabes qué está pasando y pierdes ese balance, más cuanto más lo practicas y practicas y practicas, más empiezas a entender qué parte del cuerpo está involucrada en qué movimientos o qué juegos para poder encontrar tu centro y entrar más profundo. En esta parte, en cuanto a la práctica, tengo toda una guía de pranayama gratuita aquí en YouTube. De hecho, aquí te dejo el link de mi página web donde todo está ordenado de principiante avanzado a rutinas, a todos los temas que quieras, gratis, porque ese es mi regalo para la humanidad, que todos tengan acceso a entender y aprender a usar la hiperherramienta que es su biocomputadora biológica y que la respiración, el pranayama, es la llave que abre todas las puertas, todas las puertas del cuerpo y la mente y básicamente el cosmos. No por nada los antiguos hindúes dicen que la respiración es el cordón umbilical que conecta nuestro cuerpo con el universo, el caballo que hay que aprender a domar para poder cabalgar a las profundidades de tu interior. Pero haciendo el corto a un lado, continuemos. Que por cierto, si esto te va gustando, entreteniendo y todavía no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Me voy a saltar el decirte lo que todos te dicen, suscríbete y sí, deja un comentario así como, ah, qué interesante, o platícame tu experiencia, qué es lo que te causó curiosidad para llegar aquí. Pero bueno, continuemos, vamos. Irónicamente, pareciera que siempre es un reto, un trauma, lo que me ha obligado a ir más allá. Si inicialmente la anemia fue lo que me obligó a respirar diariamente para sentir que iba a sobrevivir, unos años después sufrí un breakup amoroso fuerte. Irónicamente, sucedió a la par que Wim Hof se estaba quedando en mi casa y me estaba enseñando su manera como justamente usar esto para ir más allá de salud, fuerza y ánimo y llegar a estos cambios en la conciencia. De hecho, hay unos estudios de las mejores universidades del mundo, te los dejo aquí, el documental acá en YouTube, sobre justamente la dimetiltriptamina o DMT y cómo la respiración la activa y la hiperproduce en el cuerpo. Pero continuando. Esta depresión, este momento de breakup me llevó a momentos de crisis donde emocionalmente y mentalmente estaba sobresaturado. La cabeza no se callaba un momento, las emociones se desbordaban y no tenía control sobre ellas y hubo un momento de claridad, de silencio en el que me vi al espejo y fue a ver, Jero, esta técnica ya te curó anímicamente, ya curó tu salud. Ahora, ¿cómo la puedes usar para curarte mentalmente antes de que vayas a buscar un psiquiátrico? Si no necesitas un doctor para curarte la anemia, no necesitas un doctor cerebral para curarte el cerebro. Vamos a poner esto en orden. Y comencé a respirar. Lo que cambió esta vez es que no fueron 30, 60 minutos, fueron 4 horas sin parar. 4 horas que la primera hora fue básicamente sentir que tomaba control sobre mi cuerpo y me lograba enfocar en no parar de inhalar y exhalar y después hacer las retenciones lleno y vacío. Más, eventualmente, lo que empezó a pasar es que empezaron a salir estas emociones que estaban atoradas. Empezaba a respirar y mi mente empezaba a proyectar imágenes del trauma, de la tristeza, de lo que había pasado, que me había hecho sentir como me sentía. Y lo que empecé a darme cuenta es que la respiración estaba mostrándome o permitiéndome darme cuenta de esto que estaba atorado. Más, en vez de quedarme dándole vueltas a estas emociones, me enfoqué en la emoción cruda, en sentir que es lo que estaba ahí atorado. De repente, la parte narrativa del pensamiento cesó por completo y me quedé únicamente con la emoción. Y mi respiración me llevó a algo catártico, a gritos, llantos, sin parar de respirar. Respiraba cada vez más fuerte mientras salía de repente un sollozo, un gemido, un llanto y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Más, de repente, esta misma respiración empezó a, por un lado, liberar las emociones atoradas y, por otro lado, a transformarlas. Literalmente, alquimizar ese dolor y tristeza y emociones dolorosas. Y empezó a transformarlas, primero en una sensación de euforia y energía y poder interno, acá, Saiyajin con Kaioken por 10. Y, eventualmente, me permitió, de repente, como, pum, destapar el caño y era como estar limpio, ya no había peso y me sentía bien. Pero dije, a ver, aquí no paramos, sino que apenas está empezando esto, hasta que me sienta por 100. Y empezó la segunda hora. Durante esta segunda hora pasamos a la interocepción y empecé a sentir mi cuerpo. Y empecé a sensibilizarme más, a sentir mucha electricidad en todo mi cuerpo, a sentir que mi cuerpo se engarrotaba, que eso pasa normalmente, pero aquí, todo, brazos, piernas, cabeza. Estaba a punto de quedar acá bien torcido. Y, de repente, algo me dijo, haz un mudra. Hice el mudra y fue esta sensación de que mucha energía estancada empezaba a fluir y empezaba a encontrar su forma de moverse y fluir al final por todo mi cuerpo. Y empecé a sentir como si esta energía subiera y bajara, como si diera vueltas subiendo por atrás y bajando por adelante. Cada vez más rápido y más rápido y más rápido. Y respiraba una vez y sentía como esta energía daba 100 vueltas, mil vueltas, 15 cuantas vueltas a mi cuerpo. Eventualmente empecé a entrar como en un trance en el que mi cuerpo seguía respirando, pero mi mente, mi conciencia ya no estaba aquí. Y si bien puedo decir abiertamente que sufrí una especie de alucinación de un estado muy onírico, pero al mismo tiempo muy consciente. Es como estar dormido, pero poder abrir los ojos y seguir en el estado de sueño, pero ver qué está pasando afuera y adentro al mismo tiempo. Creo que es lo que los hindúes conocen como turilla, que es este cuarto estado de conciencia donde no estás enfocado hacia afuera, no estás adentro, no estás dormido, sino que estás básicamente como con un ojo para afuera y uno para adentro. En medio de distintas dimensiones de la realidad. Y si bien ahora tengo muchas palabras, es porque todos estos... Todos estos procesos, en su momento yo no sabía cómo interpretarlos. Gracias al universo llegó Wim a explicarme y darme una guía y decirme, mira, esto lo puedes interpretar así, lo puedes entender así, lo puedes navegar así. Y ahorita te voy a compartir en un momento la fórmula que me compartió para dominar estos estados, pero todavía falta un poquito. Eventualmente empecé a escuchar una voz que me hablaba y de cierta forma me iba guiando. Creo que es lo que algunos llaman tu ser superior. Yo lo veo básicamente como una forma de identidad tuya que tiene acceso a toda la información de tu cerebro y que cuando no estás conectado a toda esta capacidad cerebral, de cierta forma inhibe toda una serie de rasgos de identidad y de percepción y de carácter y de personalidad y de todo. Y te mantiene en el estado humano normal, en el que tu cerebro está gastando el 50% de su electricidad creando pensamientos para que narres biográficamente y subjetivamente la realidad momento a momento. Más en el momento que logras permanecer en este estado de silencio interno, toda esta electricidad que está atorada ahí en el neocórtex creando pensamientos se va al resto del cerebro. Y cuando eso sucede, literalmente tu cerebro se empieza a activar. Todas estas conexiones neuronales que ya están y que muchas de ellas están funcionando todo el tiempo por debajo del agua a nivel inconsciente, de repente conscientemente te empiezas a ser consciente, válgame la redundancia, he dicho consciente como siete veces en una oración, y te empiezas a ser consciente de lo que está pasando sin que normalmente sepas en tu cerebro. Cuando accedes a estas funciones se activa como este super yo que básicamente es una versión de ti con acceso a tu cerebro que te empieza a dar guía, porque ahí está siempre pero está como en un estado ahí letargado y dormido. Podrías llamarle tu intuición, tu yo superior, tu... A mí simplemente me gusta el yo activo, el yo sintérgico, si nos queremos poner greenbergerianos. Y este yo tiene acceso no solo a todos tus recuerdos y experiencias, sino que tiene acceso a toda la memoria que está dentro de tu computadora biológica. Y estamos hablando de que tu cerebro tiene más de cuatro billones de años de recuerdos guardados aquí adentro. Desde que éramos esa primera célula buscando el oxígeno en el fondo marítimo a todas las formas animales que tuvimos antes de ser humanos. Y eventualmente a las billones de personas que tuvieron que existir para que tú y yo estemos aquí hoy comiéndonos la maruchan mientras escuchamos al gurú hippie de internet. De repente lo que me empezó a pasar fue que fue como vivir esta experiencia transpersonal de empezar a ver los traumas de muchas generaciones hacia atrás, tanto del lado masculino y femenino. Y muy tristemente me empecé a dar cuenta de que gran parte de la carga traumática que había dentro de mí eran de mi lado masculino, iriendo al lado femenino, básicamente de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lastimando a madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y viceversa, porque el dolor se ha creado del lado masculino al femenino como del femenino al masculino. Y me di cuenta que algo estaba muy roto en mí hablando de genética ancestral. Lo que empecé a hacer es decir, pues ni modo, si me toca reparar esto, lo hago. Y si bien no me voy a meter mucho más con lo que viví en esa parte en este momento, para mí fue un proceso de seguir esta catarsis, seguir respirando y empezar a soltar toda esta carga traumática ancestral a la vez que se empezaba a limpiar el vaso que estaba lleno de caca. A partir de eso, no te voy a decir que todos los días tengo tiempo de respirar cuatro horas diarias, pero sí, por un rato, todos los días, me estuve despertando todavía dos horas antes de respirar. Y hoy por hoy, gracias en gran parte a mi maestro y gracias también a estos años de práctica diaria para poder condensar y entender esto a mayor profundidad y entregártelo aquí en bandeja de plata para que puedas utilizarlo o no, o al menos tener una experiencia interesante que contar sobre este youtuber. Pero bueno, a lo que voy es que, tanto gracias a Wim, que me lo compartió como la fórmula que te estoy así por compartir exactita como mi experiencia personal y como yo entiendo y traduzco esto, lo que empezó a pasar es que empecé a acceder al verdadero potencial de mi cerebro. Empecé a darme cuenta en mi día a día de que cualquier emoción o pensamiento no soy yo el emoción o lo que estoy sintiendo. Yo soy el silencio, aquella conciencia que está atrás de todo y que observa. Y si logras conectar con esta parte de tu cerebro que solo observa en silencio, sin narrativa, sin una identificación biográfica, sino sobriamente observa la realidad cruda, lo que empieza a pasar es que te das cuenta que no eres tus pensamientos. De hecho, te das cuenta que como el mar tiene un oleaje, la mente crea pensamientos y que tú no te tienes que identificar con los pensamientos que tienes, sino verlos como un producto natural, una reacción natural de tu cerebro. Y si logras desidentificarte de tus pensamientos y mantenerte en este silencio suficiente tiempo, lo que empieza a pasar es que empiezas a darte cuenta que tú eres la fuente de los pensamientos y emociones y que cada momento tú tienes el poder de controlar qué quieres pensar y de esa manera te puedes dar cuenta de cómo tú estás narrando la realidad que experimentas a cada momento, dotando de una capacidad generativa a tu mente pensante. Porque realmente una cosa es lo que está sucediendo en el exterior, que básicamente es energía fluctuando en el universo, es entropía, es que somos luz encapsulada en grasa que ha creado todos estos dramas y todas estas ideas con palabras para referirse a la realidad. Irónicamente, la única idea que no es una fantasía es la idea de una idea, todo lo demás es un invento, es fantasía y ya. Y cuando llegas al punto en el que no es que tienes que sobrepensar y racionalizar esto, sino que solo hay silencio mental y te caen veintes porque te empiezas a dar cuenta de lo que es la realidad porque por primera vez, posiblemente desde que eras un niño, estás observando la realidad directamente como es en vez de a través de la narración que tienes, que normalmente es heredada de tus tatas, a tus bis, a tus abus, a tus papás y eventualmente a ti. Piensa realmente cuántos pensamientos originales tienes al día y cuántos son un pensamiento genérico que son la copia de la copia de la copia de la copia de lo que viste en MTV. Pero bueno, pasemos a lo que sigue. Ahora sí a la forma. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. Déjame ahí un comentario de lo que piensas al respecto de esto, de tu propia experiencia trascendental y mística para saber cuánta gente está llegando hasta aquí y gracias, gracias por tener la paciencia y agradecerte a ti mismo por realmente enfocar tu tiempo en esto que he hecho con todo el corazón y creo que está aquí para ayudar a la gente confundida, a tener guía, a los curiosos, a tener nuevas ideas y a los que estamos aquí en este camino a decir, ah, no estoy solo, alguien más ya pasó por donde estoy pasando y me dejó ahí como una pieza del rompecabezas para hacerlo más fácil. Como lo he hecho con 600 videos aquí en YouTube. Suscríbete, chécalo y ya sabes, dale a la campanita y todo eso. Pero bueno. La fórmula es muy sencilla. 40 minutos para alcalinizarte, 40 minutos para energetizarte y 40 minutos para hacer lo que quieras. Esa fue la fórmula que me dio Wim. Y compartiéndotela mi manera de explicarla, te la voy a decir así. Los primeros 20 a 40 minutos de la respiración son justamente para alcalinizar y desinflamar el cuerpo. Científicamente comprobado, 40 respiraciones seguidas de una retención de hipoxia sin oxígeno básicamente en los pulmones, una inhalación profunda y repite 4 veces, cambia todos los niveles de acidez del cuerpo, alcaliniza tu pH y desinflama tu cuerpo y cerebro. Irónicamente, más del 80% de las enfermedades cerebrales son causadas por inflamación cerebral que es reversible gracias a la respiración y la exposición al frío que como estresores horméticos fortalecen la resiliencia de tu cuerpo ante estresores externos, haciéndote más fuerte desde cada célula, desde el ADN. Pero bueno, estos primeros 40 minutos te desinflaman si hay ahí algún patógeno también, hiperactivan tu sistema inmunitario y te limpian, produces anticuerpos creados para destruir ese patógeno y preparan tu cuerpo para lo que sigue. Ya que tu cuerpo está desinflamado, las células pueden comunicarse mejor y la energía puede moverse mejor por tu cuerpo. Los siguientes 40 minutos lo que hacen es que tu cuerpo empiece a saturarse de energía, que los electrones libres que carga el oxígeno se vayan a tus brazos, piernas y eventualmente te llenen hasta que se... hasta que la copa se llene y empieces a desbordar energía. Que básicamente lo que sucede es que empiezas a recibir mucho más oxígeno en el cerebro. Además, por toda la hiperestimulación de la respiración, empiezas a producir mucho DMT, que es el neurotransmisor asociado a los cambios más fuertes que puede llegar a sufrir la conciencia. Al principio son como... es como si abrieras tantito la tubería y empezaran a caer gotitas y de repente estás respirando, sientes que no está pasando nada, sientes como cosquilleo y electricidad y pum, tienes como unos segundos de un poquito de mareo que aquí justamente la cosa es no asustarte, sino más bien observar el mareo, no identificarte como estoy mareado y asustado, sino como mi cuerpo está cambiando, está sufriendo ciertos cambios y el mareo es algo que está sucediendo, simplemente voy a observar el mareo y continúo respirando. Y lo que empieza a pasar es que de repente hay como estos flashes de luz, como estos rayos eléctricos que se ven adentro de la cabeza y empiezas a tener como momentos en los que te vas unos segundos, pasan cosas y de repente abres los ojos y estás hablando, riéndote, estás como teniendo una conversación con alguien y como saliendo de un sueño y regresas acá. Y lo que haces es continuar respirando. Hay gente, y me ha pasado, que siente como si se estuviera muriendo. Esto es solo en el sentido místico. No tienes nada de que asustarte, si bien tampoco se trata de ir súper duro y ahí fracturarte una costilla porque empujaste muy duro con el pulmón, si se trata de continuar y mantener un ritmo y ir cada vez más profundo y un poquito más fuerte. Lo que empieza a pasar aquí es que empiezas a recibir todo este exceso de electricidad, esta hiperproducción de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, anandamides, es hermoso, serotonina, endorfinas y muchos, muchos más. Y cuando hay suficientes, empiezas a entrar poco a poco en este estado. Entras y sales. Es como una sensación y te sales. Como cuando uno arranca aquí la máquina para cortar el césped y es como ese hasta que realmente se prende todo y ya no baja. Y literalmente empiezas, es como si escucharas el aire y la sangre moviéndose por tu cerebro y este está como vibración o zumbido cada vez más fuerte y más intenso hasta que de repente es como si entraras en un tornado y yo te puedo hablar sobre eso porque estuve adentro de un tornado una vez, se llevó mi casa, casi me lleva a mí también, que básicamente justo antes de entrar al centro del ciclón hay una energía muy fuerte moviéndose violentamente a toda velocidad. Cuanto más te acercas al centro esta energía es más dura y más rápida y más violenta, pero cuando entras en el centro del ciclón cambia enseguida la presión y de repente entras en un vacío y la energía se está moviendo por un espacio completamente abierto. Imagínate que lo que quieres es entrar al centro del ciclón y que de cierta forma el ciclón es una analogía para tu cuerpo y mente y cuanto más cerca estás del centro más violento se vuelve y hay más emociones y más zumbidos y colores y confusión y de repente y ya estás ahí flotando en el vacío de repente ya no hay interferencia y estás directamente conectado al cosmos literalmente tu campo electromagnético que empiezas a ver directamente el toroide y el campo electromagnético que emana de ti y que se está moviendo cada vez más rápido y que está siendo más grande y ampliando el campo en el que tu campo electromagnético interfiere sobre el de todo lo que te rodea y nada te conectas al cosmos y ahí es donde tú ya decides qué quieres hacer quieres explorar quieres ver qué tanto más adentro puedes ir y eso que tanto más expande tu conciencia hacia otras realidades quieres empezar a jugar en cómo cuando haces estos cambios pineales extraños que si bien la pineal sigue siendo un misterio científico que se ha demostrado que tiene piezocristales que emanan electricidad cuando se elongan y contraen lo que pasa cuando uno respira básicamente y esto crea una carga eléctrica adentro de la pineal sé que suena loquísimo pero te dejo aquí abajo un artículo científico también para que te informes de los piezocristales eléctricos en la pineal básicamente ahora sucede eso 40 minutos you get alkaline 40 minutos you get energized 40 minutos you do whatever the fuck you want y no hay mucho más lo que sigue es que cuando bajas al principio es un poco difícil integrar esta experiencia yo llegué a tener estas noches oscuras del alma donde simplemente la realidad como la entendías antes de estas prácticas se vuelve obsoleta porque ahora tienes una visión mucho más amplia de tu realidad interna y de la realidad externa más todavía no has tenido suficientes experiencias para sentir o integrar esta dimensión de la realidad si estás pasando por un proceso así no te preocupes va a pasar lo que tienes que hacer es seguir hacia adelante sin importar la neblina digo no hagas cosas demasiado locas siempre cuida tu integridad y salud física y mental pero no temas por este proceso han pasado miles cientos de miles y no es que millones de todas las personas básicamente pasan por él a cierta manera dentro de la realidad consensuada humana y la experimentación de la realidad desde el nivel de conciencia terrestre más irónicamente el gran secreto es justamente soltar mantenerte en presente y observar el camino del guerrero el camino del místico el camino del curioso que quiere saber qué más hay ahí es también un camino en el que algo que uno tiene que aprender a hacer es a dejar el miedo a un lado no erradicarlo pero simplemente aceptarlo y no dejar que te controle al final tu mente puede generar una paranoia psicótica frente a una cucaracha como frente a un león en ambos casos tienes la oportunidad de correr de león o atacarlo si tienes con qué defenderte o pisar a la cucaracha en ambos casos tienes la posibilidad de enmarcar la situación mentalmente de una manera en la que no sea atemorizante cuando empiezas a sufrir estos cambios en tu estado de conciencia es muy común asustarse tanto por el ay no me voy a quedar loquito y no bajar de aquí que si cuando terminas de respirar y respiras cada vez más suave vas bajando hasta que regresas y ya estás otra vez aquí en tres dimensiones y al mismo tiempo de que uno empieza a percibir sucesos y acontecimientos externos desde estos espacios medio interdimensionales que pueden dar bastante miedo aquí la cuestión es simplemente aceptarlo sino temer sino aprender a reírse bien dice Carlos Castañeda que no importa que demonio aparezca frente a ti si tú te puedes contar un chiste y mantenerte en un estado de bienestar y risa energéticamente tu campo electromagnético se va a mantener íntegro y por lo tanto cualquier cosa ahí rara astral no te va a hacer daño por el contrario por el contrario cuanto más consciente eres de que están más power mental y espiritual tienes y más puedes hacer algo al respecto o simplemente hacerlo a un lado irte a experimentar con otras disciplinas pero bueno esto más que nada es para dejar aquí un registro antropológico de mis exploraciones a los estados alterados de conciencia y al espacio interior y una guía para quien quiere saber más es curioso o está pasando por un momento donde necesita la experiencia de alguien más para sentir tranquilidad y encontrar un camino y un sendero pero bueno recuerda ir a la guía pranayama te dejo aquí y aquí el link y etiqueta para que tengas acceso a esta escuela de respiración y de pranayama que ojalá alguien hubiera hecho antes una guía humana para aprender a integrarse en niveles o estados alterados de conciencia una guía como la que también está en mi página web en superamind.com diagonal aideus que literalmente es un taller de más de 10 horas diseñado para que puedas acelerar la evolución de tu self de tu conciencia de tu yo a la vez que aprendes nuevas habilidades sociales aprendes cómo tener mayor control sobre la realidad a muchos niveles y dimensiones diferentes y eventualmente profundizamos en cómo construir la realidad mucho más sólido que todo el manifestation shit chafa que ahorita está por todos lados sólido real práctico como me gusta y como espero que te guste también pero bueno ya sabes que me encanta hablar podría estar aquí cuatro horas si quieres hablarme un día escriben por instagram estoy ahí todo el tiempo también contestando respuestas y acercándome a la gente porque si bien podemos estar en lados opuestos del mundo a la velocidad de la luz los fotones que rebotan contra mí en este momento así como las fluctuaciones en el espacio que crea mi voz pueden viajar hasta donde tú estés para que puedas descargar esta información en tu sistema nervioso sin necesidad de que estemos cara a cara algo único pero bueno ya ve a mi canal checa todos los videos ahí está para que te des todo lo que puedas desear comparte ponle ahí compartir aunque no lo compartas ponle compartir para que el algoritmo esté contento y mantente sintonizado porque continuamos acelerando tu evolución Gero out